Bienvenidos a este nuevo capítulo de En la Mira con los personajes, las historias de vida, esos personajes que componen nuestra realidad y que hoy por hoy nos acompañan muy amablemente en estos espacios para contarnos de lo que ha sido su carrera profesional, su carrera artística pero también su vida y como todo eso congrúe en un espacio y nos permite compartir lecciones de vida. Nos acompaña hoy Juan Pablo Barragán, hoy por hoy uno de los actores más reconocidos en el país, no solamente actor sino también músico y que a pesar de su juventud pues lleva en su historia profesional una decena de películas. Nos va a contar básicamente todas las experiencias, sus inicios, bienvenido. Hola, ¿qué más? Hablamos que sorprendernos también en este espacio pero empecemos contándole a la gente primero, gracias por acompañarnos y contándole a la gente esos inicios, ¿dónde nace usted y dónde se forja esa infancia? ¿Por qué? Porque es que gran parte de lo que uno es en su carrera o en sus decisiones viene de ahí. Sí, bueno pues yo soy orgullosamente usmeño, nací en la localidad Quinta de Usme, en el barrio Yomasa, pues realmente nací en Molinos, me recibí una partera y de ahí pues nos fuimos a vivir para Yomasa, entonces de allá, allá nací con mi hermano mayor, mi hermanita, mi hermana, porque yo era el pequeñito y mi mamá y mi padre y nos fuimos, ahí aparecí en esto, más despelucadito de lo que estoy, pero ahí aparecí en la localidad Quinta de Usme y ahí empecé pues. Entonces, ¿cómo se compone o cómo era en ese momento que usted recuerda ese núcleo familiar? Dice usted, ¿son tres hermanos, dos hermanos? Éramos, sí, dos hermanos, luego un día vino mi papá, después él se fue un tiempo y volvió y le hizo la ñapa a mi mamá, como dicen, me nació mi hermano menor, David. Pues mira que tuve una infancia, no tenía muchos recursos económicos, pero siempre vi en mi madre a una mujer muy echada para adelante y en mi padre, a pesar de algunas cosas de convivencia, siempre él se preocupó mucho por la educación, por que nos formáramos en la educación. Precisamente esa infancia, ¿cómo lo marca usted esos contextos donde uno se desarrolla, donde uno crece? ¿Qué siente usted que aprendió de ese contexto en el cual usted pasó su infancia? Yo aprendí que uno el barrio lo forma, ¿sí? Como que tenemos una mala imagen del barrio o de ser de una cultura popular o de tener ciertas falencias económicas, ¿sí? Entonces siempre se cree que por uno no tener eso, entonces uno tiene que crecer malo y tiene que crecer bravo y tiene que crecer odiando. Como un resentido, de algún modo. Como un resentido, porque también todo te lleva a tener resentimiento con el otro, porque el otro sí tiene, porque el otro tuvo la oportunidad, porque al otro le fue. Entonces, a pesar de todas esas cosas que ocurrían, pues vivía en Usme primero que había mucha naturaleza, ¿sí? Entonces también era un niño que podía correr muy sabroso por ahí, coger sapos, coger en bolsa renacuajo, ¿sí? Como que tuve una vida muy llevada con el campo, por decirlo así. Y por un lado, pues tenía todos los problemas que creo que tienen todas las familias, porque tener una familia es muy difícil, no hay una familia perfecta, porque son dos seres ahí que se unieron con unos hijos, el país que está muy dura la situación, siempre ha estado dura. Entonces, como que eso a veces traía discusiones dentro del hogar o problemas que se presentaban, pero siempre uno haciéndole la cara buena a la situación, eso lo aprendía mucho de mi mamá, ¿sí? Mi mamá era muy callada, pero no paraba, era de él y de él, entonces creo que... ¿Fue ama de casa o dividía el tiempo en el trabajar y se llama de casa? Sí, era de esos papás que iban a trabajar y uno se queda con los hermanitos, unos estudiábamos por la mañana, otros por la tarde y por la tarde nos veíamos con los papás. ¿Cómo empieza usted a acercarse a este tema de las artes? ¿Cómo empieza usted en medio de ese ya despertar a la vida y a lo que viene, se acerca usted al tema de las artes? Pues mira que yo, bueno, mira que yo, yo era un pelado muy callado. Ve, mira, me miro ahí en cámara a ver si estoy bien peinadito, porque qué dirán, pues. Oiga, yo era un pelado muy callado, porque mi papá era muy... Uf, nos mantenía muy ordenados y por allá hasta séptimo, es que empecé a hablar, séptimo, octavo y tuve la oportunidad de conocer el rap. Entonces un día me invitaron a un evento de rap y yo vi eso y quedé... ¿Qué le impactó? No, estar en la tarima, cantar, todo, todo como que yo dije, wow, qué es eso también, tan bacano pues. El primer acercamiento entonces con las artes se dio a través de la música. Sí. ¿Cómo llega la actuación? Cuando yo empecé, cuando me metí a lo de rap existía el SEC, que era el Centro de Expresión Cultural, que era un punto artístico muy importante en Usma y entré ahí y entonces dictaban teatro, música, danzas, artes plásticas. Entonces tuve la oportunidad de, que creo que es lo que siempre falta en el barrio y lo que falta en muchos contextos, el arte es herramienta y falta es que uno de niño conozca y tenga otra perspectiva y otros caminos que seguir. ¿Por qué las artes? Me refiero a que en Colombia es muy común el tema, por ejemplo, en los muchachos y en los niños del fútbol, es algo muy atractivo y muchos ven también en el fútbol esa posibilidad de salir adelante y de que el sueño se haga y se cumpla, de ganar esa lotería. ¿Por qué las artes y no como todos el fútbol? Yo era muy nervioso para los campeonatos de micro, yo en la recocha jugaba bien, pero yo escuchaba al pito y me daba muchos nervios, yo jugué en algunos equipos y bien, chévere, quedamos campeones o no, pero tenía mucho miedo al pito, ¿sabes? Al silbato, porque ahorita todos mal pensados, al silbato pues de los árbitros, me daba mucho miedo, entonces yo al conocer el rap y subirme al escenario y empezar a trabajar, empecé a sentir eso, empecé a sentir que el escenario era una labor muy importante y ahí me empecé a involucrar en esta escuela de arte, que creo que eso es lo que pasa, o sea, que un chico que crece sin opciones, digamos a más de un político que roba, no todos, no generalizo, que también vienen de un barrio rico, por decirlo así, y con todas las oportunidades, ¿por qué hace lo mismo que el que no tiene las opciones? ¿sí? Entonces ahí el problema no es que seas estrato alto o bajo, el problema es que de pronto el arte no tocó su vida, ¿sí? Entonces siento que el arte cuando entra a tu vida, te da otro camino a seguir, ¿sí? Te muestra tus posibilidades y ahí pasó eso, el rap me llama, te dicen, ah, que el rap tan feo, pero a mí el rap me salvó de la calle, porque yo quería ser malo, yo quería brincar por ahí, meterme en problemas, pelear, o sea, era un chico que quería como llamando la atención. Y ese tema de la televisión, ¿cuándo llega exactamente? Es que todo, usted es muy joven y todo ha pasado muy rápido también, una vida muy intensa. Sí, pues yo no, que sí, que, pues yo no pensé, yo no pensaba en la televisión, o sea, no, yo era feliz haciendo teatro, haciendo teatro callejero, zancos, entonces yo terminé todo en el SEC y me presenté a la universidad distrital, y ahí estudié en la SAP, que es la Academia Superior de Artes de Bogotá. Dificilísimo pasar allá por demás. Sí, es bien, toca estar bien apretadito, como dicen, bien juicioso. Y ahí me presenté a la carrera y tuve la oportunidad de conocer a Mario Escobar. Mario Escobar era, es un gran maestro, una persona muy importante en mi vida, y él hacía Dinodoro y trabajaba con Aurelio Echeverón y todos los títeres de un programa que se llamaba Club 10, y él me llamó a trabajar allá y entré allá a hacer títeres cinco años. Entonces ahí manejé Club 10, Reencauchados, Bonay, Los Pingüinos, y trabajé mucho en títeres, pero yo quería actuar. Sí, ese tema de los títeres es muy diferente, hay unos que hacen la voz, hay otros que simplemente hacen el movimiento, o es todo en conjunto. Sí, hay unos que uno tiene acá y acá hace el lipsing, y a veces nos dan la voz grabada, digamos en Reencauchados, y tú haces el, o sea que quede marcada la voz, el lipsing. ¿Extenuante esas jornadas o cómo le iba con ese tema? Sí, muy duro. ¿Qué aprendió de esa experiencia? Que hay que cobrar más, porque es un trabajo muy duro, que uno cree que es ahí nomás, pero es un trabajo, el trabajo de los títeres es un trabajo de mucho respeto, y aprendí que, alguna vez me encontré a algún amigo actor, pues, y entonces yo como uno va en el piso, y me decía, uy, ¿tú qué haces ahí? Sí, como aprendí que anda uno juzgando los oficios de toda la gente sin saber lo que pasa allá, porque los títeres a mí me hicieron viajar por toda Latinoamérica, me dieron la oportunidad de conocer gente maravillosa. Como si hubiese oficios más o menos que otros. Sí, entonces pasé muy bueno con los títeres, con mi grupo de amigos de títeres, mucho amor con ellos, pero yo quería actuar, entonces yo dije, no, hasta que conocí a Estelita Morales, porque allá en el trabajo yo le decía a alguien, ay, dame, y decía, no, es que tú no sirves, tú no sirves, no, no, no había empatía, sí, pero eso me enseñó a que si a ti se te presenta alguien que te dice, no, tú no, no, tú no, él no es el único que decía, ahí es que, bueno, este no es el camino, cojo para allí, y ahí conocí a Estelita Morales y entré a hacer, por primera vez, una novela que hicieron del DMG, hablando de Murcia, que llegó hace poquito, entonces ahí hice lo del DMG, hice unos capítulos, y después entré a Mano Limpia, que fue como mi primer proyecto grande, donde encontré a mis amigos, a Bariel, a Julián Restrepo, a Natalia Reyes, a Sebastián Vega. Nos queda poco tiempo antes de la pausa, pero ese personaje, primero que le enseñó a nivel personal, cómo lo construyó también, porque fue un personaje diferente, fue un personaje que enseñó las cosas buenas de lo que hablábamos, del barrio, de la gente, no ese sesgo que se tiene del tema, de esas clases populares, sino fue un personaje bien interesante, ¿cómo se construye? A mí, de las cosas más bonitas que me pasó en Mano Limpia, fue entender que el modelo, que la reina, que el otro que entra a la actuación, también tiene derecho de hacerlo, porque a uno le enseñan a juzgar mucho. Es cierto. Ah, es que es presentador, ah, es que es modelo, entonces, ¿cómo hay que ser? ¿Quién hay que ser para entrar en la televisión? Creo que nadie sabe la lucha del otro para estar ahí, entonces yo venía como con esa imagen, y esa posición, y me encontré una gente maravillosa, entonces cogí mi discurso y ¡pim! Me tocó todo para él. ¡Tacárselo! Sí, claro, porque era un discurso muy bobo, que uno juzga mucho a la gente, y entendí que la educación, claro, que la formación actoral cambia cuando alguien no la tiene, pero no por eso tienes que entrar a señalar y a quitar al otro, ¿sí? Aprendí a tener unos grandes amigos, aprendí a salir en un televisor, porque eso fue rarísimo, porque me volví famoso, pues, famoso en Paipa y Fusagazo. No, lo digo es porque, sí, o sea, primera vez que salí en la televisión, entonces todo me cambió, ¿sí? Yo criticaba a los que habían salido en Padres e Hijos, y ahí me encontré a más de uno. La vida es muy bonita, la vida es muy bonita, porque te vives enseñando esas cosas. Entonces, en Manolimpia, como que aprendí eso. Y, sí, siempre lucho por, hay una palabra que me gusta mucho, que es dignificar el barrio. Vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos también vamos a hablar de la participación de Juan Pablo en el cine, y una de las películas que también ha marcado la historia del cine precisamente en nuestro país. Ya regresamos en la mitad. Regresamos a esta hora en La Mira. Ustedes gracias por continuar con nosotros, gracias por estar ahí, y a Juan Pablo, gracias por compartirnos también de su experiencia en este medio del teatro, de la televisión, de la música y del cine. Hablemos de esa participación y de la primera película de la cual usted hizo parte. Bueno, yo siempre había querido, o sea, como que no, como que yo andaba por la vida feliz, la, 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 bueno, salió de la televisión, empecé a entender todo este lenguaje, y ya venía después de estudiar cinco años teatro, ya había viajado mucho con todo lo de teatro, que me encanta, y una profesora que conocí de teatro, Rosario Jaramillo, me estaban haciendo una película que iba a dirigir Jaime Osorio con Rayuela Films, que fue El Páramo, y yo siempre decía, así me toqué de árbol cuatro con manzanas, yo quiero estar en una película colombiana, y tuve la fortuna de quedar con el papel protagónico. Yo ese día fui y yo vi todos esos actores que yo veía en televisión, y yo dije, no, aquí no, mejor dicho, que me dio una enseñanza que uno siempre se anda juzgando también a uno, ¿sí? Subestimando. Sí, no, no puedo, no, llegó esa actriz, no, llegó ese actor, no, yo creo que yo no, porque yo soy... No, hermano, es una vaina como que uno, nada, pues él es así, la otra es así, pues yo soy así, y eso es lo que hago, y fui allá, le metí fuego, y luego me dice, no, que eres el protagonista de la película. ¿Cómo le fue con esa película? ¿Cómo fue la experiencia? Además, por demás, una película que también rompió ese esquema de lo que se venía trabajando en el cine colombiano, es una película de suspenso, de terror, algo totalmente diferente que se maneja también, ¿cómo le fue con eso? No, muy bien, lo que más me asustó de la película era ver la realidad de los soldados colombianos, creo que fue lo que, porque llegar allá a una base militar y ver la realidad de la guerra, la realidad de los pelados que están ahí, porque allá era una base militar donde no pasa, cuidaban unas antenas repetidoras, no pasa nada. ¿Dónde es eso? ¿Dónde fue eso? Eso es enfrente del Nevado del Ruiz, Manizales, el páramo del Wali, como que esa fue una gran enseñanza, segundo, amo esa película, amo Año Osorio, creo que, uff, no sabes cuánto aprendí en esa película, viajé mucho, aprendí que me gustaba mucho el cine, y esa fue la primera y ahí para allá ya empezaron. El personaje de El Mono, ¿cómo le fue con ese personaje? Contémosle a la gente, ¿de qué película estamos hablando exactamente? Yo hice El Páramo y Manolimpia, después me llamaron para hacer El Mono en Lady, y la vendedora de rosas, que era un man así malísimo, dañado, horrible. Pues para mí fue muy lindo estar en Medellín, creo que Medellín me recibió todo el parche de Manrique, todo el parche del Gato, o sea, fue muy, muy bonito. Me vuelvo a encontrar con Natalia Reyes, conozco a Brian Moreno, volvemos a Repanas, a Yoribargas, a Magía, y toda esta construcción de ese man dañado, que los chicos con los que trabajaba me decían, profe, pero usted está haciendo allá todo lo que nos dice que no hagamos, y yo les decía, por eso mismo, es para que vean que no hay que hacerlo. Fue un personaje que me abrió muchas puertas, le metí mucho, mucho trabajo, porque pues era un man bien pesado allá, y además uno del rolo a hacer de, una cosa es vivir en Medellín y otra cosa en Bogotá, mejor dicho. Y salió muy bien ese trabajo, muy bien, estuve nominado para premios, cosas, pero sobre todo, estuvo bien. Ahí hagamos un alto, usted decía, la gente con la que usted venía trabajando, porque paralelo a esto, pues hay un compromiso de parte de Juan Pablo, del tema de educar, de trabajar con la gente, de usar las artes precisamente como un vehículo y una herramienta. ¿Usted cree que la televisión o los medios construyen realidad, o que más bien hacemos una responsabilidad, y tenemos una responsabilidad educativa? Pues mira, yo creo que... Porque muchos de ellos pueden ver y hacer, replicar. Yo le decía, menos monos, más artistas, más gente, más amigos, y a mí sí me pareció que a veces los canales se olvidan de tener una parte social también, porque los chicos se ven actuando y los chicos quieren repetir eso, pero eso también se ve en la ausencia de los padres que deberían estar viendo la televisión con hijos para poder hablar con ellos y para poder guiar. O sea, el problema no es que vean Lady o no en esa época, el problema es que tú como papá seas capaz de ver eso con él y seas capaz de tener una conversación frente a esa ficción y frente a lo que es la realidad. Es como una vaina que nos compete a todos, pero sí, claro, un pelado que lo vea uno en televisión. Yo hacía mucha campaña de no, 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 hermano, o sea, el sueño no es tener un arma. Y acá estamos acostumbrados a eso, es un país, yo amo a Juan Pablo Urrego, es uno de mis mejores amigos, pero acá cuando hacen una apología a la guerra y a estos personajes que dañaron tanto este país y tanto estas familias, pues es difícil. Y entonces un chico que crece quiere ser eso. Entonces ahí es donde necesitamos a los papás, donde necesitamos a los profesores, donde necesitamos a otros que digan, hey, un momento, esto es una cosa y esto es otra cosa. En este tema del cine, digamos que en muchas carreras para muchos artistas puede ser el fin llegar a hacer cine y después de mucha trayectoria llegar al cine. En su caso ha sido diferente, ha empezado y ha explorado ese escenario del cine en Colombia de una manera diferente a la par, que desarrolla el teatro y que desarrolla música. ¿Qué es lo más interesante del séptimo arte? Que si es lo que tú quieres, te hace feliz. La gente a veces dice hay que hacer cine, o sea, el culmen es el cine. O hay gente que dice, ay, tengo que estudiar teatro para ser actor. Y no, creo que hay que estudiar para hacerlo. Estudia y ya, sea cine, televisión, teatro, o el hecho de que hagas una película no quiere decir que ya llegaste. Sí, o sea, como que nada garantiza nada. A mí lo que me pasó fue que yo quería salir en una película y salí, ahí conocí y pum, y pasó otra, y pasó otra, y pasó otra. Y cuando me di cuenta ya tenía una larga firmografía y me di cuenta que uno puede, que si tú quieres, lo logras. Yo siempre soy así como positivo y la buena energía. Es como, no es de abdomen, no es de dientes blancos, siempre digo, no es de rosca, no, es de darle y darle, porque si tú le das y le das y le das, te salen los abdominales. Si le das y le das y le das, entras a una rosca. ¿Sí? O sea, buena, sí. Lo importante es estar en una rosca que aporte. Entonces creo que a mí pasó eso con el cine y me empecé a meter, a meter, y para mí es como, ya me puedo morir tranquilo. ¿Sí? En televisión llevo tres producciones así importantes y en cine ya rodé ahorita a mí, ya voy para la docena de películas. Estuve en Bolivia representando al país y en una película muy bella. Tuve la oportunidad de trabajar con, cuando hicimos que iba a la música, basada en el libro de Andrés Caicedo. No, he tenido como, bueno, hartas cosas que yo a veces no cuento, pero lo que digo es que ahí va el camino y se va construyendo y he aprendido eso, he aprendido es que hay que hacer. Hay que hacer. Hay que hacer, hacer. Y disfrutar lo que haces. Y disfrutar porque todo el mundo te va a criticar. Si presentas mal, si modelas mal, si levantas la mano, entonces llega en el fondo que uno, ay, mira, yo voy a hacer esto y discúlpame aquí que esté despeinado o que cruce la pierna rápidamente, pero así entiendo y así soy. ¿Sí? Y creo que tiene que ser un impulso más a seguir trabajando, a seguir construyendo, porque todos somos ejemplos. Tú eres ejemplo para tu parche por estar acá y ellos te van a ver. Y yo soy ejemplo. Entonces, ¿qué estamos dando y qué estamos mostrando? Hay un tema también significativo en su vida, el tema de la música. ¿Qué hace en la música y en estos escenarios? Bueno, primero saludo a todos los raperos y hip hoppers de Colombia. Yo siempre con mi rap por delante, porque el rap fue el que me salvó de la calle, de la calle Fea, y me mostró el escenario. Entonces, respeto y amo el rap siempre. Tengo una agrupación muy bonita que se llama Yoki Barrios, la familia, la familia Yoki Barrios. Ahorita lanzamos el nuevo sencillo, yo siempre hago los videos del grupo, a veces nos dicen, no, son raperos, entonces hagan así y así. Y yo digo, no, pero ¿cómo así fue? Con artritis, no. No, no, no. Tenemos un grupo muy importante, hemos sido nominados a dos premios Shog, al Bogot Short. Hemos tocado con Totólamo Pocina, con Chucho Merchan, con César López, ahorita estamos tocando con Alfredo de la Fe y estamos haciendo como un hip hop con folclor y bien, como lo que nosotros entendemos por el rap. Y hemos estado Feria de Manizales, Altavos Medellín, el año pasado fuimos la mejor agrupación de todo el país, la mejor propuesta, hemos compartido escenario con La Mala Rodríguez, ahorita vamos para la Guinaldo Boyacense, vamos a estar con, bueno, con grandes artistas. Yo quisiera hacer un alto también en ese punto y el tema es, a veces solamente nos quedamos con lo de fuera y es que el tema del rap es bien interesante cuando uno escucha precisamente sus letras, sus composiciones, porque es que habla de la realidad, habla de lo que se vive y habla también de esas alternativas que tienen y que proponen para salir adelante, porque muchos nos quedamos con el rap o con lo que pocos conocemos acerca de esa música. Sí, se queda ahí como de... Pero es bien interesante el trabajo que se realiza desde ese género. Y acá en Colombia hay muy buen rap y hay unos grandes grupos que están sonando en Latinoamérica, que están sonando afuera, el hip hop colombiano es muy respetado, grandes bailarines de breakdown, grafiteros, DJs, B-boy, o sea... Eso es muy diferente al tema de la música urbana. Sí, lo que pasa es que al reggaetón se le puso música urbana, ¿sí? Pero... Pero hay cabría también... Sí, claro, porque es lo mismo, el rap es frasear, ¿sí? El rap es frasear sobre una base de ritmos, ¿sí? Entonces cabe porque es lo mismo, digamos Daddy Yankee, toda la gente de Daddy Yankee antes era Winchester Yankee, cuando lo escuchábamos chicos en los 90, de los boricuas guerreros, y ellos eran el referente de rap. Lo que pasa es que se empieza a transformar, ¿no? A transformar, a transformar, a transformar un montón de cosas y empieza a juntarse con la electrónica y con otros ritmos musicales por así un brochazo rápido. Pero... Pero claro que tiene que haber por lo urbano, ¿qué sería lo urbano? ¿sí? Porque cuando es música urbana, entonces todo se vuelve es que solo el reggaetón es urbano, pues no, la música urbana, pues la palabra urbana, ¿no? Entonces el rap ahí sigue, ha crecido muchísimo, no te imaginas cómo ha crecido y... y de paso invito a la gente a que escuche rap, no, no, no solo rap, es mi perrito, me dañó, me hechuzó, me hechuzó, me hechuzó, me hechuzó, no, ¿sí me entiendes? Hay un hip hop muy, muy importante que está creciendo y yo me siento orgulloso de ser rapero, de estar donde estoy como muchos están y que estemos haciendo todo este trabajo también para visibilizar el hip hop de otra manera porque el hip hop cambia vidas. Un chico que se mete al break dance, un chico que se mete a ser grafitero, un chico que se mete a ser DJ, un chico que se mete a ser MC, te juro, te juro que cambia la vida. Tengo muy poco tiempo y necesito cerrar esto en 20 segundos con una lección porque aquí es claro que todos en la vida somos aprendices pero también maestros. Una lección en este punto de su vida para la gente. Aprendí que un pájaro no canta, una frase que me gusta, un pájaro no canta porque tenga bonita voz, un pájaro canta porque tiene algo que decir, algo que expresar y yo creo que todos tenemos algo que decir y expresar en esta vida. Don Pablo, gracias por acompañarnos, gracias por su carrera artística y gracias por seguir también trabajando con los jóvenes a través de estos espacios. Nosotros nos vemos en un próximo capítulo de En la Mira y recuerda seguirnos a través de www.caulenoticias.tv ¡Gracias! 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 ¡Gracias!